No te pierdas lo más nuevo en Banca Móvil. Ahora tus operaciones van a ser más fáciles. Consulta tu posición global, los movimientos de tus cuentas, los de tus tarjetas y haz transferencias. Tendrás a tu gestor más cerca. Escríbele y pide cita desde cualquier parte y cuando a ti te venga bien. Además, personaliza a tu gusto la pantalla de inicio y tus preferidos. Descubre la nueva forma de contactar con Cataluña Caixa. Por teléfono o Twitter de clientes y localiza tu oficina en realidad aumentada. Conecta con la nueva generación de Banca Móvil. Más cercana, más fácil, más completa. Bájate la aplicación en cataluñacaxa.mobi. Compatible con iPhone, Android BlackBerry y demás smartphones.